En Michoacán se reportaron bloqueos y quema de vehículos en la zona de tierra caliente entre dos grupos armados. Este enfrentamiento se registró la tarde de este domingo. A través de redes sociales, diferentes usuarios reportaron que hombres armados llegaron hasta una tienda de conveniencia ubicada en el crucero Cuatro Caminos en el municipio de Mújica, y después de sacar a los empleados, rociaron gasolina y prendieron fuego al establecimiento. También se informó que al menos 10 vehículos, entre trailers, camiones tipo Torto ni autobuses de pasajeros, fueron incendiados para bloquear diferentes vías de la región de tierra caliente del estado. Los hechos ocurrieron en carreteras que conectan de Mújica, hacia Patzingán, La Huacana y Lázaro Cárdenas. Al parecer los bloqueos fueron provocados por el enfrentamiento de dos grupos armados que operan en la región. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional desplegaron labores coordinadas en el municipio de Mújica, para garantizar la seguridad de la población, ante actos derivados de acciones operativas que han efectuado en la zona.